Fútbol donde en líneas generales nos ha ido muy bien la cosa, en el resto de deporte no podemos decir lo mismo. Y es que si hablamos del Deportivo Guadalajara, tenía un partido de los duros ayer por la mañana, frente al Sextao River y los hombres de Carlos Pérez Salva Chua fueron capaces de sacarlo adelante. Se imponían por 2-1 al conjunto vasco y mantienen la segunda posición en la tabra. Respecto al encuentro, muchísima igualdad, pero el Deport supo estar y supo jugarlo cuando hacía falta un partido que no estuvo exento de grandes momentos de fútbol. Este es el inicio cuando saludaban y antes saque de honor para José Carlos de la Cruz y Francisco Arizmendi. Quería manejar el Deport al reciente triunfador y capaz de llevar a cabo la ultra alcarria hace apenas 15 días. Salía fuerte el Deportivo Guadalajara con un Javi López que está en un estado de forma excepcional. Por las dos bandas lo intentaba y poco a poco iba poniendo cerco a la portería del Sextao. Incluso marraba esta doble ocasión clarísima y avisaba así de sus intenciones. Había dicho Carlos Pérez Salva Chua que era un partido importantísimo. Rubén Arroyo, un golazo tras muy buen pase en profundidad a la media hora de partido para hacer el 1-0 y poner por delante a los suyos. Con este resultado se llegaría al descanso y en el segundo tiempo poco a poco el Sextao River fue estirándose hasta lograr la igualada. Minuto 54, Ricky caza este balón al borde de área chica y bate a Toni Lechuga. Quedaba todavía más de media hora por delante y el Deport se puso el mono de trabajo y empezó a empujar. Chema Matos iba a topar con el poste en este buen remate de cabeza. Aquí a Verdú se le va fuera por poco. Hubo incluso quien cantó gol en el Pedro Skartin y se intercambiaban los golpes hasta que llegó uno de los momentos claves del encuentro. El defensa del Sextao. Pero Jairo iba a ver la segunda tarjeta amarilla y dejaba los suyos con inferioridad numérica. Más cómodo el Deport, gran partido de Abel Molinero, que aquí recibía una fuerte patada. Aquí va a ser el precedente del golazo de Javi López. 2-1, minuto 80 y quedaban todavía 10 minutos para saber nadar y guardar la ropa. En este caso el resultado pudo sentenciar Manzano, que había salido apenas minutos antes. Le adivinó la intención Raúl, el cancerbero del Sextao, y al Deport le tocó sufrir con esta jugada que los futbolistas vascos pedían dentro del área. El árbitro lo vio claro, la señaló justo al borde. Iba a ser la última del partido, pero Ojito, futbolista de gran calidad, iba a meter el susto en el cuerpo, aunque afortunadamente el balón se iba fuera. Lo dicho, 2-1, importantísima victoria del Deportivo Guadalajara ante Irmán Imenos, el actual campeón del grupo que el año pasado rozó el ascenso. Finalizado el duelo ya en sala de prensa, Salvachúa estaba más que satisfecho. Sí, contento, contento. Yo y todo el público, todos los que estaban aquí hoy, de verdad querían que ganase el Deportivo y ha saltado todo el estadio. La verdad que muy contento. Lo dije el otro día, lo dije antes del partido, que va a ser un partido muy difícil, muy complicado, y lo habéis visto, que te vas sometiendo a base de balones largos desde el portero, te vas metiendo ahí. Hoy creo que hemos sido superiores, por lo menos en ocasiones. El otro día dije que llevábamos 30, hoy creo que hemos hecho 5 o 6 ocasiones, 7, y el rival creo que es el único tiro que ha hecho a portería. El único que ha hecho entre los tres palos, nos ha penalizado mucho, nos están penalizando mucho las pocas ocasiones que nos crean, pero bueno, es para seguir contento, que el equipo genera mucho peligro y le crean poco. Yo creo que cada día bajan algunos más, y ya te digo, todos los que bajan de verdad que están con el equipo a muerte, eso se ve, y lo veremos también cuando juguemos en Madrid, que seguro que se acercan muchísimos a vernos. Ahora tenemos dos salidas, tenemos que intentar sacar puntos ahí, para otra vez, cuando vuelva otra vez el equipo a casa, pues bueno, y canchemos a más gente todavía. El técnico del sextado River, Ángel Viadero, por el contrario, lamentaba la oportunidad perdida, hablaba de que habían tenido sus opciones y señalaba como clave la expulsión de su defensa. Bueno, un partido duro, difícil, que se nos ha, después de un arranque bueno, estar bien, se nos puso cuesta arriba en el gol del Guadalajara. Creo que estuvimos en partido, hicimos el empate, y ya como no menos, yo creo que ahí el partido se ha roto, y Guadalajara aprovechó la falta para conseguir una victoria. Bueno, yo creo que es muy rigurosa, dos amarillas en un partido donde no ha habido nada, yo creo que son dos lances de juego, no ha habido, no sé, yo creo que es un castigo grande, no dejar un equipo con 10, en un partido tan igualado, tan disputado, con este calor, yo creo que es muy rigurosa. ¡Gracias! A la Real Sociedad goleaba el Baracaldo, el actual líder, por cuatro goles a dos, al de Ioa y el Toledo y el Real Unión empataban a dos. Al Deportivo Guadalajara le encontramos en la zona alta de la clasificación, en concreto, segundo, con 12 puntos, a tan solo uno del líder, que es el Baracaldo, que tiene 13, también en playoff, Atlético de Madrid B con 10 y Atlético de Bilbao B con 9 puntos. La próxima jornada, la número 6, nos deparará los siguientes encuentros. Leioa, Huesca, Socuellamos, Baracaldo, Real Madrid, Castilla, Amorevieta, Rayo B, Atlético de Bilbao B, Las Palmas, Tribal, Valderas, Conquense, Fuenlabrada, Tudelano, Getafe B, Real Unión de Irún, Atlético de Madrid B, Sestao, River Toledo y el Deportivo que viaja a visitar al filial de la Real Sociedad. En tercera división, muy buen resultado también para el club deportivo, Marc Chamalo se imponía por un gol a dos en su visita al Almagro, los tantos de Mario y de Cabanillas, además remontando el 1-0 inicial de los locales. En una jornada en la que el Albacete B también ganaba al filial del Toledo, el Ciudad Real se imponía por dos a uno al Daimiel, 3-0 ganaba el Atlético Ibañez a Leijín, empate sin goles entre el Quintanar y el Villarrubia. Manzanares 2, Madridejos 0-0, 4 goleaba el Mora al gimnástico Alcázar, 1-2 la victoria que hemos dicho del Marchamalo en Almagro. Talavera 2, Almanza 3, La Gineta 1, Puerto Llano 2 y 1-0 se imponía el Villarrobledo a las Pedroñeras. Un marchamalo que por cierto lleva cuatro jornadas consecutivas sin ganar con tres victorias y un empate, consecuencia que está muy cerquita de la zona de privilegio. Séptimo clasificado con 10 puntos a tan solo dos de los play-offs que marca el Manzanares, el Atlético Ibañez y el Puerto Llano. Los tres, segundo, tercero y cuarto con 12 puntos, es líder en solitario el Albacete B con 13 puntos. Para la próxima jornada el Marchamalo también tiene un partido importante ante uno de los cocos de la categoría, recibirá en la Solana al Ciudad Real. Y además ha habido más fútbol con resultados variopintos, vamos a empezar repasando lo que ha sido el grupo segundo de primera preferente. Ahí se disputaba la cuarta jornada y había un derbi entre el Club Deportivo Azuqueca, que ya saben que había descendido esta temporada, y que igualaba a uno frente al Deporvé. Además el Casar se imponía por tres goles a uno al Urda y el Orche caía en casa por un gol a tres frente al Villacañas. Un gol a tres, ahí lo tienen. La próxima jornada, la número cinco, nos deparará los siguientes duelos. Patrocinio Club Deportivo Azuqueca, DxB y Yescas Tarancón, el Casar y Urda Orche. Tenemos tanto a la Azuqueca como al DxB a cuatro puntos de la zona de liderato. Y también había partidazo el sábado por la tarde en el Jerónimo de la Morena. Ya saben que este año ha retornado el Deportivo Guadalajara Juvenil a la máxima categoría, en su caso la División de Honor y que está encuadrado dentro del grupo siete. Llegaba a Guadalajara el Villarreal, todo un equipazo, y se imponía haciendo valer su favoritismo por cero goles a tres, pese a lo cual el Deport Juvenil dio la cara. La próxima jornada, derbi para el Deport Juvenil, que visitará al Albacete, un Deportivo Guadalajara Juvenil que está a mitad de la tabla a cuatro puntos de los líderes. Y en segunda división femenina, en concreto en el grupo quinto, ya saben que ahí tenemos la representación del Dinamo Guadalajara, un Dinamo que tiene objetivos ambiciosos esta temporada, pero que de momento no ha arrancado del todo bien. Perdía este domingo 1-3 en el Jerónimo, frente al Parque Sol. De momento tan solo un punto para las Alcarreñas. En la tercera jornada visitarán al Pozuelo. Cambiamos de deporte, dejamos momentáneamente el fútbol de lado, hablamos ahora del balomano en un partido bonito, en un partido intenso, y en un partido algo parecido a lo que le pasó frente al Naturhaus La Rioja, el balomano Guadalajara recibía al balomano Granoyers, y un encuentro que se saldaba con derrota por 30-36. Y eso que el balomano Guadalajara empezó como un tiro, ya lo ven, parcial de 4-1 para los de César Montes, frente al balomano Granoyers en apenas cinco minutos. A partir de ahí empezó a crecer el balomano Granoyers, bien comandado por Baladao, exjugador del balomano Guadalajara, e internacional brasileño, hizo siete tantos. Insistimos, nunca le llegó a perder la cara del todo el balomano Guadalajara, pero siempre le tocó ir a remolque. De hecho, al descanso, con esta jugada sobre la campana, perdía 15-18 después de la remontada de los catalanes. En el segundo periodo, estuvo casi siempre a tiro de tres, se llegó a poner a dos, más cuatro, más cinco, pero Baladao y compañía fueron poco a poco finiquitando un duelo, en el que, en los locales, sobresalió el internacional brasileño Fabio Chufa, que hizo ocho goles. Muy bien también el resto de sus compañeros, cuatro para Edu Reis, cuatro para Iker Antonio, en definitiva, derrota que les deja a mitad de la clasificación, con tan solo una victoria, la que consiguieron en Gijón. Próxima cita para el balomano Guadalajara, otro de los cocos, visitará León, donde jugará con el Ademar. Y hemos tenido también baloncesto en esta jornada, lo van a ver enseguida, se estrenaba la primera nacional, y lo hacía con un único representante, puesto que el partido del Ceba B fue aplazado, partido sin color para el Guadalajara Basket, que ya saben que quiere ascender a la Liga EVA, y que ya ha dado el primer golpe en la mesa, 91 a 38, Palizón, frente al baloncesto, Criptana al descanso ya tenía el duelo encarrilado, 49 a 25, y poco a poco además Román Peinado fue repartiendo minutos entre los suyos, el mejor Sergio Fernández, MVP del partido con 20.7 rebotes, bien acompañado en el juego interior por Fiti Napal con 14, bien también Paco Santos con 13 puntos, y Jorge Barra, buen encuentro también para el Alcarreño con 12, primera victoria para el Guadalajara Basket. Hablamos ahora de Fútbol Sala, y es que también esta jornada, este sábado, en el Virgen de la Peña, se producía el debut del Brihuega Fútbol Sala, imágenes que están viendo en frente, el Antequera, que venía comandado por Teté, que era precisamente el que hacía el primer tanto, 0 a 1, iba a conseguir Kiki, y el ex del GSTS a igualar en el minuto 9, haciendo las tablas, 1 a 1, pero de nuevo el Antequera, un equipo muy serio, muy bien plantado, y con muchísimo oficio, se iba a adelantar en el marcador, Merced a Luciano, minuto 14, el 2 a 2 del Brihuega, iba a llegar de pena máxima, Carlos no iba a perdonar, y hacía las tablas, ya en el segundo tiempo, iba a volver a tirar poco a poco el Antequera, para hacer el 2-3, con este gol de Da Silva, un Da Silva que iba a repetir también con el 2-4, el 2 a 5 definitivo, llevaba la firma de Cecilio, primer partido, y primera derrota, para el Brihuega Fútbol Sala, por cierto, también debutó el club, el CD Guadalajara, 6 a 4 en tercera, caía en Minaya, todo esto que hemos comentado rápidamente, ya más detalladamente a las 10 y media, en nuestro deporte. Gracias José Virgilio, hasta mañana Rosa, hasta esta noche. Hasta luego. Y nosotros antes de despedirnos, vamos a ver la previsión meteorológica para las próximas horas. Para hoy lunes tendremos cielo muy nuboso cubierto, con tendencia a abrirse claros a partir de la tarde-noche desde el oeste. Habrá chubascos y tormentas generalizados, que pueden ser de intensidad fuerte durante la madrugada en la mitad este, y menos intensas a lo largo del día. Las temperaturas mínimas sin cambios, y las máximas en moderado extenso. En Guadalajara tendremos 20 grados de máxima y 15 de mínima, en Molina de Aragón 17 grados de máxima y 8 de mínima, y en Sigüenza 17 grados de máxima y 8 de mínima. Los vientos flojos de dirección variable, predominando el componente oeste, con intervalos de moderados durante las horas centrales. Para mañana martes tendremos cielo nuboso, tendiendo a muy nuboso a lo largo de la tarde, con alta probabilidad de algún chubasco débil o localmente moderado, sobre todo en la segunda mitad del día. Las temperaturas mínimas en moderado descenso, y las máximas sin cambio son ligero ascenso. En Guadalajara tendremos 23 grados de máxima y 13 de mínima, en Molina de Aragón 17 grados de máxima y 5 de mínima, y en Sigüenza 17 grados de máxima y 6 de mínima. Los vientos flojos de dirección variable, con predominio de la componente oeste, con intervalos de moderados en las horas centrales. Hasta aquí la información de esta jornada, no tenemos tiempo para más, nos vamos, pero ya saben que pueden seguir informados a través de nuestras redes sociales. Pasen buen día y hasta mañana. Es caza, es Castilla-La Mancha. Primer Congreso Nacional de Turismo Cinegético. Ven y conoce los retos que tiene que afrontar un sector estratégico para la economía de nuestra región y de nuestro país. 26 y 27 de septiembre en Ciudad Real. Organizan Gobierno de Castilla-La Mancha y Ayuntamiento de Ciudad Real. Autoescuela Nacional 2. Aprueba el teórico fácilmente con las últimas tecnologías online en nuestros centros o desde tu casa. Todos los permisos, incluido el ACAP de mercancías o viajeros, carretilleros y mercancías peligrosas. Por instalaciones, calidad de enseñanza, vehículos, amplios horarios y, por supuesto, la mejor relación calidad-precio. Autoescuela Nacional 2. Número 1 en aprobado. Autoescuela Nacional 2. Tu kilómetro cero.